Y mucho arte y más iniciamos en este programa. Me parece interesante este taller, esta iniciativa. Por primero, obviamente hay que presentar las caras y las voces que nos van a hablar de este proyecto. Y con nosotros Ana Duarte y Nancy Urbaez. O sea, mujeres al poder el día de hoy. Y es que ellas son coordinadoras del proyecto Inclusión y Arte, las cuales nos traen unos talleres artísticos inclusivos. Pero ellas son las que saben más que yo del tema. Así que bienvenidas. Bien, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues agradecemos mucho. Vamos a conversarles sobre estos talleres que van a iniciar en enero. Pero estamos haciendo la convocatoria en este momento. Porque en enero arrancamos y vamos a hacer entrevistas y todo. ¿Esta es la primera vez que lo van a hacer, este taller? ¿O ya tienen otros años? No, esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Es un taller que surge como producto de un concurso internacional que se llama All in Innovation Fund a través de la Embajada de los Estados Unidos. Mis amigos. Nosotras participamos, elaboramos un proyecto y el proyecto ganador dentro del mundo entero. Y entonces vamos a implementarlo ahora. El proyecto es bastante innovador porque consiste en que vamos a tener 15 jóvenes con discapacidad, 15 jóvenes que van a atraer a sus padres, 15 jóvenes sin discapacidad y 15 maestros de arte. Cuéntame un poquito más, Ana, ¿cómo surge entonces? ¿Dónde van a ser las clases? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo va a ser la dinámica de inclusión real? Sí, muchísimas gracias por recibirnos. Estamos muy felices de poder compartir esta información con toda su audiencia. Si los talleres artísticos inclusivos buscan, como bien decía Nancy, la vinculación de personas con discapacidad y personas sin discapacidad utilizando el arte como una herramienta. Sabemos que el arte, pues, somos arte, somos música, somos cultura y eso conecta. Entonces los talleres estamos planeando hacerlos los días sábados para no afectar la rutina de las personas que tengan que ir a la escuela o que tengan que trabajar. Y en esos espacios lo que hacemos es fomentar el que personas con discapacidad y personas sin discapacidad puedan socializar y establecer conexión. ¿Cuáles son las capacidades que usted va a tener de la discapacidad? Porque tú sabes que hay muchas. Entonces, ¿cuáles sí van a estar permitidas que pueden venir o que, mira, si tú tienes esta condición de discapacidad, puedes venir y participar sin problema? Bueno, en este momento la convocatoria es abierta. Sí sabemos que vamos a tener, contamos con voluntarios, porque este es un proyecto que lleva muchos voluntarios que van a analizar cómo vamos a empalmar las diferentes capacidades y esas son situaciones que tenemos que ver. Pero la convocatoria es abierta a personas con discapacidad visual, auditiva, parálisis cognitiva, motora. Estamos abiertos y por eso decimos que ahora vamos entonces a pasar esa segunda fase de ver cómo vamos a conformar los grupos. Básicamente, como Ana decía, queremos que la gente comprenda, y especialmente estos jóvenes y estos padres, estos maestros que van a, estudiantes de arte que van a participar, cómo todos somos diferentes y esa diferencia es lo que nos hace iguales y nos lleva a la inclusión. Cuando yo comprendo que tú tienes una característica diferente, pero tú también, tú que eres sin discapacidad, también eres diferente. Entonces, cuando podamos convivir y experienciar esa relación a través del instrumento del arte, pues vamos a darnos cuenta que podemos ser tolerantes y expandir nuestras fronteras y nosotros también poder dar una mayor apertura a todas estas personas, porque tienen muchas cualidades y habilidades que a veces, por estar excluidas, no podemos utilizarla y queremos que se integren a la sociedad y puedan ser realmente productivas. Me gusta que incentiva ese trabajo desde lo interno, esa edificación interna, pero hablando justamente de esos 15 profesores que estarían, esos profesores van con una preparación previa, no solo el chico que no tenga discapacidad, sino conocer un poco de esas discapacidades y cómo trabajar con ellas, imagino. Sí, sería cómo adaptar sus clases para que personas con discapacidad puedan participar efectivamente. Afortunadamente, en las artes y también en, digamos, en la vida académica, existen instrumentos que pueden ser adaptados para que una persona con cierta discapacidad pueda realizar, ¿verdad? Y llegar a producir arte, a crear. Entonces, con esta inclusión de los docentes y estudiantes de arte, buscamos esto. No solamente ahora en nuestro taller, sino que después que termine el taller, esos docentes estén preparados para cualquier persona con una discapacidad pueda ser bienvenida y puedan ser adaptadas las clases a su situación especial. ¿Cuáles son las clases que van a impartir ustedes dentro del taller? Porque todavía no hemos visto, pero como dijeron, ok, mira, las personas con las diferentes discapacidades pueden participar, ¿cuáles son las clases? Bien, realmente las clases, como ustedes dijeron, tenemos que diseñar un poco cuando se vamos los estudiantes. Ok. Entendido, entonces cuando se vamos los estudiantes. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es un poco de concientización de que yo y tú somos diferentes, pero iguales. Somos seres humanos, eso va incluido. Un poco de expresión corporal, un poco de integración y habilidades artísticas, porque el final de estos talleres inclusivos es que vamos a tener la creación de un mural dentro de que todos los participantes van a trabajar. Entonces tenemos que crearle habilidades artísticas para la creación del mural. Pero el mural, bueno, lo primero es ¿dónde se imparten estos talleres? ¿Y si el mural está dentro de donde facilitan estos talleres o se va a presentar en algún otro lugar? Estaremos realizando los talleres en la Escuela Nacional de Ciegos. Es un espacio que está céntrico. Las personas pueden ir fácilmente utilizando el metro de Santo Domingo. Así es. Certifica. Sí, es un espacio muy céntrico. Y además está disponible para que las personas puedan participar. El mural, si ya le facilitan dentro de un mural o es en algún sitio en específico. Entonces nosotros estamos también aliados con el Instituto Cultural Dominico Americano, que tiene también un grupo de voluntarios. Entonces con el Instituto Cultural Dominico Americano vamos a estar identificando un espacio que sea visible, que sea público y que los y las participantes puedan hacer el mural y también las personas que transitan en la cercanía del Dominico Americano puedan también disfrutarlo. ¿Desde allá dónde se pueden inscribir para tener y cuándo cierra la convocatoria? Sí, estamos en nuestra página de Instagram, es arroba integrate2024, inclusión y arte. Ahí están disponibles en nuestro bio los diferentes formularios. Recordamos que estamos buscando 15 personas con discapacidad. No hay restricción en el tipo de discapacidad. Ni de edad. 15 años en adelante, eso sí, que tengan cierto nivel de alfabetización. Y también estamos buscando 15 personas sin discapacidad a partir de 18 años de edad que quisieran participar y los madres, padres y tutores de esas 15 personas con discapacidad. Porque vamos a realizar talleres que involucran el manejo de estrés, la frustración y el mindfulness. Y también como un espacio donde los padres también puedan hablar con otros padres de cuáles son sus realidades. Porque a veces se entiende que una persona con un padre, madre, tutor de una persona con discapacidad, entiende que la situación solo le pasa a él o a ella. Y a veces esos espacios donde pueda compartir cuáles han sido los retos, pero también cuáles éxitos han cosechado en la vida de los hijos, es importante que tengamos ese espacio. Muchas gracias jóvenes, reiteramos, talleres artísticos inclusivos para jóvenes con y sin discapacidad con interés en el arte, clases de fin de semana, inicio en enero de 2023. Eso inicio, inicio en el 25. Pintura, dibujo, escultura totalmente gratis. El correo electrónico de ustedes. Estamos ahí en integrarte 2023rd.com Y pueden llamarnos al teléfono 829-255-4848. Gracias, seguimos muchos temas. Por ahí viene la doctora más inteligente, culta y sensual de la República Dominicana. La famosa ya doctora Báez. Hay una calle, doctor Báez, en la República Dominicana, para que sepa, ¿verdad? Allá por Gascue. Sí. Ok, pronto habrá una calle, una avenida, una avenida de circunvalación que se va a llamar doctora Báez. ¿Por qué hace tanto por la salud mental de nosotros, los locos y locas de la República Dominicana, que ya se la merece? Gracias.